Hola amigos, bienvenidos a este canal Gastronomía Jarita, mi nombre es Diana Jara para los que no me conocen y quiero enseñarte a preparar estos rollos de pechuga en una salsa cremosa de cebolla y cerveza o vino queda deliciosa, ideal para que sirvas en estas navidades, en la cena del 24, en un evento especial una cena o almuerzo que quieras preparar diferente, así que espero te guste la receta y te animes a preparar esta delicia los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes, una pechuga de pollo ya previamente deshuesada y fileteada, 4 rajas de jamón, 4 rajas de queso amarillo o el que más te guste, una cebolla cabezona sal, pimienta al gusto, 200 ml de crema de leche y 100 ml de cerveza o vino blanco, el que más te guste lo primero que vamos a hacer es rellenar las pechugas, aquí yo ya tenía lista la mitad de una pechuga le vamos a colocar sal y pimienta, aquí yo utilicé sal marina ahumada que le da un toque delicioso pero eso ya va al gusto de ustedes, también colocamos un poquito de pimienta y ya cuando esté lista vamos a colocar el jamón, aquí yo utilicé jamón de pollo pero pueden utilizar de pavo o el que tengan en casa y más les guste, también utilicé quesito amarillo pero pueden utilizar quesito mozzarella, doble crema, queso manchego algún queso ahumado, así que le da un toque diferente a la pechuga y también le pueden colocar aceitunas o aspasas, pimentón si de pronto lo quieren, un poquito más colorido para navidad vamos a hacer el rollito como ven se hace así súper fácil y en las puntas vamos a colocarle un palillo para con eso no se nos sale el relleno y nos queda bien bonito y uniforme y ya cuando esté listo le vamos a colocar un poquito de sal y pimienta por fuera o antes la salpimentamos por los dos lados la pechuga y vamos a colocar un sartén a fuego alto con un chorrito de aceite de oliva o mantequilla lo que más te guste ahí vamos a colocar los dos rollitos de pechuga porque yo hice una pechuga y los vamos a dejar dorar a fuego alto como les decía para con eso nos quedan bien doraditos por fuera y jugosos por dentro ya cuando estén así que ya esté dorado vamos a darle vuelta y los vamos a dorar por todos lados como les decía a fuego alto y ya que estén bien doraditos todos vamos a bajar el fuego y los vamos a tapar para con eso se terminan de cocinar por dentro los dejamos aproximadamente unos 10 minutos o hasta que ustedes vean que ya esté cocinada la pechuga por dentro luego la retiramos le vamos a quitar los palillos y ahí mismo en ese sartén vamos a hacer la salsa ahí vamos a colocar un trocito de mantequilla o aceite de oliva lo que más les guste a ustedes y colocamos una cebolla grande cabezona puede ser blanca o morada pero la blanca les va a dar menos color va a quedar mucho mejor para esta salsa las vamos a dejar dorar siempre mezclándola hasta que esté así doradita y cuando esté así vamos a colocar la cerveza pueden utilizar una cerveza rubia y si de pronto no quieren cerveza pueden colocarle vino que el vino le da muchísimo sabor también y lo vamos a dejar hasta que se evapore el alcohol para con eso no nos queda amarga la receta ya cuando esté lista vamos a colocar un poquito de mostaza que le da muchísimo sabor a esta receta y la crema de leche también vamos a agregar sal y pimienta al gusto para con eso nos queda deliciosa esta salsa y ya cuando esté lista la mezclamos la vamos a dejar cocinar un poquitico para que la salsa agarre el sabor de todo y ahí mismo vamos a colocar los rollos de pechuga que habíamos preparado anteriormente para con eso absorben el sabor de esta salsa y nos queda deliciosa la receta los vamos a tapar un poquitico la dejamos hervir uno o dos minutos con los rollos de pechuga y ya que estén listos los vamos a retirar los sirves y acompañas con lo que más te guste en el canal tenemos muchas recetas de arroces, papas, ensaladas para que puedas acompañar estos deliciosos rollos y esta salsa que queda espectacular vas a quedar como todo un chef en casa colocamos la salsita encima también un poquito de perejil finamente picado que le va súper súper bien y listo a disfrutar esta deliciosa receta que espero te animes a preparar le den me gusta al video lo compartan para que así esta hermosa comunidad siga creciendo y youtube muestre nuestros videos miren esta delicia y hasta un próximo video